Me quiero poner muy serio con esta historia, querido Raurito, que te comentaba también en la apertura. Estas historias con las que me voy encontrando diariamente, que tienen que ver con nuestra realidad. Estamos viviendo así, mientras la política es tan interna, mientras no sabes qué va a pasar, mientras sigues sin alcanzarte la guita. Nos está pasando esto, muchísimas veces, por supuesto hechos vinculados al narcotráfico, donde vos tenés un ejército de gente en la calle que te va a hacer cualquier cosa por un par de zapatillas, por un celular, la vida no vale nada. Entre esas historias me encontré con esta, puntualmente, una chica, Esmeralda, pónganse en la piel, por favor, no tratemos de dejar de ver como observadores, sino tratemos de ponernos en la piel de la gente cuando sufre esto. Van a escuchar a Esmeralda. Esmeralda se bajaba de un medio de transporte, iba caminando para su casa, la dejaba más o menos a unos 100 metros de su casa, allí en Moreno, como tantas otras veces, y es abordada por una pareja, para robarle, insisto, el celular, algunos manguitos. Para los que este video estuvo dando vueltas, seguramente muchos ya lo han visto, pero quiero que lo vean nuevamente, porque después de ver el video vamos a hablar con la mamá de Esmeralda, con Soledad. Quiero que escuchen sobre todo la desesperación de esta criatura, porque a 21 años estamos hablando de una criatura, a esta altura de nuestra vida es una criatura sin lugar a dudas. Cuando es atacada salvajemente por esta gente en una parada de colectivo del conurbano goleñense, miren para los que nos puedan mirar y nos siguen a través de nuestra página, y escuchen para aquellos que nos están escuchando en el 1220 de AME, miren. ¡Suscríbete! 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 es desesperante escuchar esto es entrar en el infierno insisto, esta chica Esmeralda, 21 años en un momento alguien de la pareja, uno de los dos le grita matala, matala ¿por qué? porque esta chica es del barrio y los que la están atacando son del barrio entonces le dice matala, matala yo estuve recorriendo el barrio con todos los problemas que tiene ese barrio en un determinado momento me cruzo con Soledad y su hijo llorando, Soledad por supuesto, imaginate una madre que vive esta situación los han amenazado yo insisto yo no quiero quedarme con estas historias del momento y nada más, sino ver como va pasando la cosa y dar una mano en la manera de lo posible porque insisto, pónganse en la piel de esta gente que encima lo que vivió fueron amenazados la tenemos en línea de Soledad es la mamá de Esmeralda hola Soledad hola, buenos días, ¿cómo están? bien todavía vos sabes que vos y a tu hijo me fui a dormir con una angustia siempre digo lo mismo la mayor angustia es tuya pero me fui a dormir con ese dolor de panza de saber cómo siguió la historia cómo está Esmeralda porque vos me decías ella no quiere salir a la calle me imagino y es entendible contame cómo está todo y bueno ahora estamos a la espera el lunes tenemos que ir a Fiscalía y ahí nos van a decir supuestamente van a como te comentaba van a pelear por los 5 años y bueno a esperar que le den o que no le den 5 años porque no se encontró nada de la nena en la casa de los malvivientes así que y Lourdes ¿qué te puedo decir? Lourdes está mal ayer por la noche tuvo un ataque de pánico mira así que es terrible bueno ella no está en mi domicilio pero bueno la trajimos a casa viste encima tiene que estar transitando todo esto lejos de la familia por un tema de seguridad claro así que imaginate con un ataque de pánico lejísimos de casa fue terrible que me llamen a las 2 de la mañana no sabés lo que fue terrible escucharla ella llorando sí ella tiene heridas en los brazos en las piernas ella tiene heridas en las piernas sí en la boca digamos del lado de adentro de la boca y en las manos y vos me decías con razón y te entiendo lo que querés es irte del barrio hay que ver si podés porque a todo esto también está la economía de uno la guita que no cansa ese es el problema ese es el problema es que si económicamente uno no puede costear entre todas las cosas que hay si digamos puede vivir pero no costear un alquiler o sea yo vivo yo tengo 40 años y viví toda la vida en el barrio y de repente tener que mudarme con esto a cualquier lado que sea lejos de acá ¿entendés? y un alquiler hoy está carísimo así que no me queda más que quedarme en casa es terrible y la sensación de sentirse solo en todo concepto recién hablaba con un muchacho de una línea de colectivos que lo que señalaba y con razón nosotros sabemos quienes son los que nos atacan porque más o menos pasamos por la misma zona están parados en la misma esquina ya sabemos que van a subir y nos van a robar y en tu caso también todo el barrio sabe que esta gente puede provocar esto lo han denunciado pero siguen allí y cometen estas barbaridades entonces uno se siente solo dos veces en el momento del ataque y en el momento de la solución del problema tal cual tal cual y ese es nuestro miedo que le den como me decía la fiscal vamos a pelear por los cinco años pero si el juez determina que le dan un año ¿qué hago? me mudo de casa porque si sale de acá un año si ya tenemos amenazas quisieron entrar en mi domicilio dos veces ¿te imaginarás si le dan un año y salen? me tengo que ir abajo de un puente pero lejos de mi casa por lo menos Soledad ¿cómo te va? Raúl Baje te saluda primero bueno te abrazo acá a la distancia es angustiante escuchar lo que hicieron lo que hicieron con tu hija sinceramente yo tengo una hija de la misma edad me pongo en tu lugar y nada no sé no sé qué haría realmente no sé qué haría me imagino lo que están lo que están pasando y no solo es terrible lo que te pasó sino como estás relatando es terrible lo que te está pasando porque estás peleando para que vayan cinco años en cana que tampoco es mucho tampoco es mucho merecen mucho más pero digo y ahí surge la pregunta vos tenés confianza en la justicia tenés confianza en el laburo de la fiscal y no sé si preguntarte también si tenés confianza en las autoridades tipo Bernie y las autoridades de justicia de la provincia ¿cómo te sentís ante eso? mirá y en las autoridades de Bernie y la justicia no creo en nada yo creo que Bernie tiene seguridad él y toda la seguridad la tiene él en su casa porque la inseguridad no solamente hoy me tocó a mí le tocó a mi hija pero yo lo veo en noticieros todos los días ¿entendés? o sea que ¿dónde está la seguridad? me parece que la seguridad la tiene toda Bernie en su domicilio porque yo no creo que él viva en un barrio como vivimos la gran mayoría de las personas y en tema de autoridades de acá y de los jueces y las fiscales que están llevando la causa quiero creer y depositarle en confianza en que realmente va a haber justicia yo siendo mucho más chica he tenido casos de inseguridad y no he tenido justicia pero bueno ahora quiero pensar que sí va a haber justicia porque si no pienso en eso no sé qué tengo que hacer sin lugar a dudas yo opino lo mismo pero a mí lo que me da bronca es ponerle que haya justicia y vos lo decías teniendo en cuenta todo lo que pasó no encontraron lo que se afanaron porque evidentemente lo habrán tirado por allí lo habrán descartado pero digo afanar la afanaron y además todo lo que le hicieron la podrían haber matado y uno dice en base a todo esto cinco años uno mira lo que acabamos de ver el intento de asesinato que acabamos de ver la barbaridad el salvajismo la desigualdad de poder o sea son dos personas grandes contra una criatura de 21 años y uno dice esto es para mí ¿no? es una barbaridad o sea es para el choc cadena perpetua bueno la ley argentina esto aquello y entonces a mí me da una bronca Solen lo imagino vos sí tal cual pero bueno a mí me encantaría que haya perpetua me encantaría pero bueno en el país en el que vivimos la perpetua creo que es 30 años y a los 25 ya puede salir o sea que con cinco años me tendría que llamar a la felicidad porque no me va a quedar otra miramos vos decías Soledad que vivís en el barrio hace 40 años y te quería preguntar seguramente bueno medio que conozco la respuesta pero me interesa que me cuentes cómo se ha modificado la situación en el barrio y cómo seguramente empeoró lo que vos antes hacías hace 40 años seguramente ya no lo podés hacer hoy digo cómo convivís con ese miedo que crece día a día porque esto te pasó ayer pero venís sufriendo la posibilidad de esto seguramente desde hace mucho tiempo y el barrio va empeorando porque se viene esta gente que no solamente ellos del otro lado de la ruta también hay un montón de asentamientos de gente que cruza para este lado y vos llamás a la policía y la policía no viene y si viene a tu casa porque nos ha pasado en otros momentos venir a casa y que venga el patrullero y el chorro está en la esquina y el patrullero te diga yo no puedo hacer nada porque está en la esquina y vos le decís pero recién salió de mi casa me quiso abrir la puerta sí señora pero está en la esquina yo no lo puedo detener entonces vos decís ¿qué tengo que hacer? que entre a mi casa y lo tengo que matar para que vos veas que viniste a casa y estás en casa esta fue una situación que yo te estoy contando de hace 7 años 8 años atrás y yo creo que esto va de mal en peor porque sabiendo que más en un momento donde no hubo colectivos y todo yo tendría que la policía tendría que haber estado preparada porque no creo que haya sido el caso de mi hija el único caso de ese día porque era el día perfecto como dicen ellos mal y pronto para salir a trabajar porque la gente ahí venía por dos lados y la inseguridad bueno el miedo me puede pero viste tengo que salir adelante porque si yo no salgo adelante ella se hunde conmigo claro 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 sole bueno nuestro abrazo nuestra solidaridad nuestro acompañamiento ahora te voy a mandar no tuve tiempo pero ahora te voy a mandar un mensajito para que quedemos conectados y apoyarte viste apoyarte seguir esto a ver como como termina y haces muy bien te lo decía el otro día a vos y a tu hijo haces muy bien en visibilizar estas historias porque es lo que en definitiva nada nos da seguridad o sea hay que protestar hay que visibilizar hay que mover el barrio y decir ojo esto nos está pasando nosotros somos los buenos viste esta historia de viste que la víctima a veces se encierra en su casa como si tuviera alguna culpa de algo el laburante no tiene culpa de nada viste nosotros somos los buenos vos sos la buena en esta historia tu nena claro lo que pasa es que es que te da miedo viste porque ponerle yo ya al denunciarlo ya me habían querido entrar en casa dos veces encerrada en mi casa sin salir como te comentaba la vez pasada mi nene sin ir a la escuela yo sin poder salir ni siquiera comprar pan del pánico que tengo que me pueda llegar a pasar algo a mi o a mi bebé en la calle ¿entendés? y después decirlo bueno lo hacemos visible y nos van a ver las caras porque mi hija los conoce yo sinceramente no los conozco entonces era como un miedo más y después dije ya está si ya me amenazan en casa ya saltan la pared intentan no abrirme las ventanas si se tiene que viralizar que se ibargadice y que se entere todo el mundo está pasando igual y sin hacerlo público Soledad seguimos en contacto te mando un abrazo enorme vale muchísimas gracias lo que has vivido un beso grande abrazo vale gracias Soledad la mamá de Lourdes o Esmeralda la mamá de Lourdes la mamá de Lourdes la mamá de Lourdes Gracias.